3 de diciembre. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Hermosísima mañana. Precioso día del amor y de la misericordia de Dios. Sé muy bien lo que pienso hacer con ustedes. Designios de paz y no de aflicción. Darles un porvenir y una esperanza. Me buscarán y me encontrarán si me buscan de todo corazón. Qué linda palabra Jeremías 29.11. Por eso amanezco en esta mañana creyendo en esta palabra. Buscando y encontrando de todo corazón la buena nueva del reino de Dios. Muestra, Señor, tu poder y ven a nosotros para que por tu protección nos veamos libres de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué nos traes hoy, Isaías? Cuánto te agradezco tu existencia y tu predicación. Pero necesito cobrar fuerzas del cafecito para escucharte bien. Acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque, es decir, el desierto en una tierra fértil llena de árboles, de flores, de frutos. Esa es la transformación que trae Jesús y lo anuncias por anticipado con una claridad meridiana de lo que pasó con Jesús. Los sordos oirán las palabras de un libro. Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Hoy lo veremos en el Evangelio. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor. Y los pobres se gozarán en el santo de Israel. ¿Cómo pudiste imaginar esto, Isaías? ¿Cuál fue la visión? También añades, ya no habrá opresores y los altaneros habrán sido exterminados. Serán exterminados con todas y sus iniquidades. Los que con sus palabras echan la culpa a los demás y los que tratan de enredar a los jueces. Oye, Isaías, ¿cómo es la cosa? Ya en aquel tiempo también trataba a la gente de torcer la justicia. No es tan nuevo el tema y sin ninguna razón hunden al justo. Hoy no me toca más que contemplar. No tengo nada que explicar aquí. Simplemente agradecer a Dios esa sanación que hace, esa salvación y esa liberación que trae. Por eso lo único que pido con el Salmo 26, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida y disfrutar de las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor como un grito de esperanza ansiando un Redentor Desde el fondo de los siglos busca el hombre un Salvador mira al cielo y a la tierra y de un libertador Nuestro hermano Jesucristo es nuestro Salvador Dios se acerca se hace hombre y el hombre se hace Dios libertad libertad te estoy pidiendo libertad es mi clamor grito a todos que me dejen ronco y llanto de dolor pero siento que hay cadenas dentro de mi corazón dentro de mi corazón alejándome del cielo las he forjado yo nuestro hermano Jesucristo es nuestro Salvador Dios se acerca se hace hombre y el hombre se hace Dios ya no miro las estrellas busco en mí la inmensidad he querido ser más libre siendo yo mi libertad mil angustias me encadenan y un vacío de orfandad como un niño que al perderse llora su soledad nuestro hermano Jesucristo es nuestro Salvador Dios se acerca se hace hombre y el hombre se hace Dios tengo ganas de besar la letra de esta canción gracias Señor estos cantos alimentan también nuestra esperanza la música es un lenguaje de Dios ya viene el Señor nuestro Dios con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos hoy la iglesia celebra a San Francisco Javier que muchacho que estudia con Ignacio de Loyola en la Universidad de París y en el 1541 se va a predicar a las indias orientales evangeliza a la India Ceylan, Sri Lanka las Molucas y el Japón y muere en la isla de Sanchón a las puertas de China con ganas de evangelizar a la China totalmente consumido por la pasión de buscar la gloria de Dios gloria dei ad mayorem gloria dei como dicen los jesuitas y la salvación de los hombres de la gente hijo de David compadécete de nosotros tremenda petición nuestra hijo de David Jesús compadécete de la humanidad en pánico todavía no está nada claro con esta pandemia pero creemos en ese Jesús que entra a nuestra casa porque Jesús entró en la casa no se queda por fuera él es la verdadera tienda nosotros entramos en él y él entra en nosotros habitó entre nosotros dice el evangelista San Juan se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó creen que puedo hacerlo porque lo primero es la fe lo primero lo segundo y lo último también es la fe por ahí dicen que es lo último que se pierde no se pierde sino que la fe culmina en la visión beatífica en la felicidad en la realización de los planes de Dios si señor seco profundo seguro y eso obra el milagro les tocó los ojos Jesús que se te ocurrió tocarlos porque a veces desde lejos los curabas pero en esta ocasión muestras esa cercanía esa presencia sentir tus dedos que cosa más preciosa sentir tu mano sobre nosotros en otra ocasión hiciste saliva y le pusiste en los oídos a los sordos y en la lengua para liberarla que se hagan ustedes conforme a su fe que bueno es escuchar esto y saber y tener la convicción de que los milagros se realizan en nosotros de acuerdo con la fe que nadie lo sepa pero jesucito no te hicieron caso no que va para nada salieron divulgando tu fama por toda la región no respetaron los famosos secretos mesiánicos cristo nos da la libertad cristo nos da la salvación cristo nos da la esperanza cristo nos da el amor cuando luche por la paz y la verdad la encontraré cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré me salvaré dame señor tu palabra oye señor mi oración cristo cristo nos da la libertad cristo nos da la salvación cristo nos da la esperanza cristo nos da el amor cuando siempre la alegría y la amistad vendrá el amor cuando vive en comunión con los demás seré de Dios dame señor tu palabra oye señor mi oración cristo nos da la libertad cristo nos da la salvación cristo nos da la esperanza cristo nos da el amor yo estoy ready para este día para amar para vivir la fe para distribuir compasión bendícenos señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios y 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 Gracias.